Buenos días enfermas y enfermos del bonsai. Bienvenidos a otro vídeo de Ponsagitis. Hoy es 14 de marzo de 2024 y aunque haya quien no le guste que llame a esto mi técnica secreta os presento mi técnica secreta 2.0. Vamos a ver, ya expliqué en su momento cuando hice el primer vídeo que primero no es una técnica, son unas cuantas, un conjunto de técnicas que he recopilado de internet, que ni siquiera me las he inventado yo, de internet, de revistas, de vídeos, de libros y obviamente no es secreta porque ya la he explicado, pero disculpad el clickbait, llamarle como queráis clickbait, nombre gracioso, la cuestión es que pues decidí llamarla así y ya está. 2.0 ¿por qué? Porque he hecho una pequeña modificación, ya lo veréis, ¿vale? Yo lo que os explicaba en mi primer vídeo es que planto los pinos o las semillas en general, de hecho, a finales de invierno para así ganar un poco de tiempo en vez de hacerlo en primavera porque luego ya cuando ya te empiezan a salir las acículas o las hojas dependiendo de lo que siembres, pues ya casi que te vas a verano o a finales de primavera entonces ya no es muy buena época a lo mejor para trasplantar, para hacer cosas entonces yo lo hacía a principios, a finales de invierno, diciembre, por ahí esta vez me he adelantado pero muchísimo, no sé cómo saldrá, ¿vale? dicen que cuando algo sale bien mejor no tocarlo pero he decidido probar a ver qué pasa y bueno, todas estas semillas que son básicamente semillas de pino piñonero y de pino marítimo y de pino canario, por cierto, en unos días haré en serio los vídeos de pino canario y empezaremos el reto del pino canario, espero que aceptéis el reto y hay gente que a través de Wallapop me ha pedido plantones de pinos canarios podéis hacerlo así, podéis compraros donde queráis pero va a estar muy chulo va a estar muy chulo el reto del pino canario, estar atentos porque en unos días saldrá pues, y también robles, ¿vale? con los robles quiero hacer una cosa un poco más especial ya os explicaré, también haré otro vídeo sobre mi proyecto de los robles pero bueno, la cuestión es que plantee todas estas semillitas a finales de otoño esta vez, ¿vale? esta vez lo he hecho a finales de otoño no sé si fue... no, mediados, perdón, mediados de otoño no sé si fue en octubre, septiembre, incluso en épocas diferentes y claro, están los pinitos y las plantas bastante más evolucionados eso puede ser un problema, ¿vale? porque yo lo que hacía es cuando empezaban a salir las primeras acículas ya cortábamos la raíz pivotante poníamos hormonas y eso era, digamos, un esqueje de semilla que se dice, ¿vale? en este caso ya son plantas desarrolladas ya veréis, tienen unas raíces pivotantes muy, muy largas y puede ser que el trasplante sea un poco más traumático y no sé si van a sobrevivir, la verdad o muchas van a sobrevivir pero es que tampoco tengo sitio para tantas plantitas por cierto, cuando vea yo que están bien arraigadas y tal si alguien las quiere, pues me lo comentáis y os las hago llegar, ¿vale? y luego, también he decidido que las voy a alambrar no alambrar para darles forma aunque evidentemente voy a aprovechar ya que alambro para darles forma sino para usar el alambre, como si dijéramos, como una especie de de raíz pivotante protésica, ¿vale? es decir, claro, al cortarles la raíz quedan muy sueltos y entonces o los entierras mucho con lo cual tienes un problema porque después pueden generar conicidades invertidas o sacar raíces donde no debe o los entierras mucho o tienes el riesgo de que de una aventada o de cualquier cosa, pues se despeguen y se vayan entonces voy a usar el alambre para eso, ya lo veréis, ¿vale? pero sobre todo, le voy a dar un poquito de forma pero no ese es el objetivo del alambre, ¿vale? en este momento o sea, más adelante sí que ya seguiríamos dando la forma por el resto, en principio seguiré, pues, todos los pasos de de mi técnica secreta 1.0 y bueno, a ver también quiero deciros es un vídeo muy largo, ¿vale? porque son muchas plantas mucho trabajo he estado dos días grabándolo así que he tenido que comprimirlo rápido porque si no, era una burrada pero me hacía gracia que vierais todos los ejemplares ¿vale? bueno, nada más espero que os guste el vídeo y nos vamos viendo bueno, mirad os voy comentando un poco recordad que el primer paso que os he dicho de la técnica, ¿vale? consistía en cortar perdón, en germinar las semillas pronto ¿vale? para que tener tiempo de que se vayan desarrollando y el segundo paso es el que podéis ver aquí es decir, que esa germinación la hago en estas bolsitas ¿vale? que como veis permite que salgan las raíces y es como un colador digamos, ¿vale? son de tela y hacen las veces de colador el problema que tengo y eso seguramente se podría mejorar lo que pasa es que yo no tengo ni espacio ni infraestructura para hacerlo sería claro, lo ideal sería que estas bolsitas estuvieran o en suspensión o de alguna manera digamos que no tuvieran como tienen aquí una base de apoyo ¿por qué? ¿qué pasa entonces? pues lo que estáis viendo en el vídeo que las raíces se desarrollan cuando salen por los lados sí que se secan y eso hace que el árbol saque más raíces pero las raíces precisamente de la pivotante y otras raíces que vayan tirando hacia abajo cuando llegan abajo a la bandeja pues encuentran ahí un sitio resguardado y no se secan y siguen creciendo entonces lo ideal fijaros esta lo ideal sería pues eso que 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 estas bolsitas estuvieran o en suspensión o dentro de un colador que entrara aire por todos lados porque así conseguiríamos mucho más el efecto este del air pruning que dicen en inglés que es el la poda por aire ¿vale? la poda por aire significa eso es decir las raíces que llegan a salir fuera deberían secarse con el aire morir y eso haría que el árbol sacaran más raíces desde atrás ¿vale? con lo cual conseguiríamos pues un nevario bastante tupido como podéis ver aquí hay una bola de raíces bastante buena en general ¿vale? todas tienen bastantes raíces pero también es verdad pues eso que la raíz pivotante al encontrar la base digamos de la bandeja esta pues queda ahí resguardada y no se seca y de hecho va creciendo y va estirando por toda la superficie ¿vale? pues eso si lo podéis hacer vosotros yo no tengo ni espacio ni tiempo ni infraestructura sería una solución mucho más efectiva y si no pues bueno de momento tampoco está tan mal si vais viendo las raíces que van saliendo pues tampoco está tan mal que van saliendo Gracias por ver el video. 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 Y ahora el siguiente paso, pues ya una vez, como habéis visto, hemos ido cortando las raíces pivotantes, pues sería plantarlos. Y como os comentaba al principio, lo que hago es poner el alambre, es la primera vez que lo hago, ¿vale? El alambre sobre todo, ¿vale? Lo importante del alambre, lo importante del alambre es poder clavarlo en el saquito y que no se mueva. Entonces, ¿vale? directamente Akadama y Akadama y Akadama y Akadama, ¿vale? Porque no puedo mantenerlos, ¿vale? Por ejemplo, pues, 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 ya plantarlo en un colador más grande, pues, pues, ya plantarlo en un colador más grande, con más tierra, con más sustrato para que se puedan desarrollar. Y ya os digo, ya os digo, veréis que en un año esto pegará un estirón brutal. Y, bueno, ya sabéis, ahora una vez haga este trasplante, ¿vale? Este no deja de ser un trasplante, por tanto, habrá que resguardarlos de frío, bueno, de heladas, de sol directo, de viento, durante al menos tres semanitas. Y a partir de esas tres semanas, pues, ya lo podremos poner a pleno sol y abonar, ¿vale? Habría que abonar, pues, para que empiecen a tirar. Recordad, ¿vale? Que la técnica del colador implica siempre un riego muy abundante, ya lo veréis, porque si plantáis cualquier cosa en colador, veréis que se saca enseguida y en verano, depende de donde viváis, posiblemente lo tengáis que regar tres veces al día. Entonces, el colador implica eso, mucha agua siempre y mucho abono, ¿vale? Cada vez que se gasta el abono, pues, hay que reponerlo. Y ya os digo, abono, sobre todo liberación lenta, ¿vale? Orgánico. Y ya os digo, vais a ver que crecen unos bichos enseguida. Ya tenéis, bueno, tenéis en el canal mis pinos de tres años que se pusieron ya enormes. Pues nada, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros para ver cómo evolucionan y nos vamos viendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!